¡Hola a todos y bienvenidísimos a un nuevo video! El día de hoy con un nuevo caso misterioso Este yo lo había visto hace un tiempo en TikTok Y me perturbo mucho, yo dije ¿será que lo hago? ¿será que no? Créanme que investigando me perturbó bastante Pero bueno, aquí lo tenemos porque también algunos lo pidieron Pero antes de comenzar al fin, sígueme en todas mis redes Saben que tengo mil millones de redes, nos vemos más seguido en Twitch Y suscríbanse a este canal y activen la campana de notificaciones Para que les avise cuando subo video Así que bueno, ya sin más que decir, comencemos El caso de la muñeca Hello Kitty Bueno, así se llama el caso de muñeca Hello Kitty Obviamente sé que muchos de ustedes conocen Hello Kitty Es esta muñeca de origen japonés creada por Yuko Yamaguchi Ella quiso hacer esta muñeca especialmente el hecho de que no tuviera sonrisa o boca Para que se pudiera aliar a las emociones de las personas fuera cuales fuera Si alguien la veía y estaba feliz, se relacionaba con eso Si alguien la veía y estaba triste, también la relacionaba con eso Entonces se podría hacer una compañía vital para muchas personas Se convirtió en una de las franquicias más, más exitosas en la historia mundial hasta el momento Con ganancias superiores a 250 millones de euros cada año Sin embargo, esta inocente muñeca que muchos aman Se convertiría después, para algunos que conocemos ahora este caso En algo un poco más perturbador Por la naturaleza de lo que les voy a contar en este momento Realmente les voy a contar un poco sobre el contexto de la víctima de este caso No se sabe mucho de la vida de ellos Ustedes saben que sacar historias de países asiáticos es bien complicado Porque también por traducciones, entre otras cosas No sale completa mucha de la información O simplemente como que queda por allá esa historia Metida en estos países y es muy difícil encontrar información Pero dentro de lo que pude encontrar Esta historia se basa en la vida de una persona Llamada Fan Man Yi Yo no sé si lo pronuncio bien porque la verdad no sé mandarín Pero también le decían a Map Ella era pues una chica de origen chino Específicamente de Hong Kong Que fue abandonada cuando era muy pequeña Realmente no sé cuándo nació, no tengo fechas exactas Pero se sabe que la abandonaron Y fue criada en un hogar especializado para niñas En el barrio de Matuay Obviamente ya de por sí es bien difícil crecer en esta condición Abandonada en estos hogares donde se presentan muchas cosas también Y ella pues digamos que llevando esta vida ya un poco o bastante difícil A medida que fue creciendo pues en su personalidad también comenzó a tener pues ciertas complicaciones Por todo esto que había vivido Ella comienza a desarrollarse en ambientes bastante pesados Y poco a poco cae en temas de drogas, delitos e incluso prostitución Ella eventualmente se convierte en una de las animadoras de club, de strippers y bueno de este tipo de contenido, entretenimiento Llamado Romance Villa Este era un club nocturno pero específicamente este era frecuentado por personas no muy buenas Así está frecuentado por personas que cometían actos delictivos, también consumidores de drogas Incluso miembros de clanes o grupos criminales llamados triadas en China Ella conoce para 1996 al que se convertiría eventualmente en su marido Que era una de estas personas que frecuentaba el bar Y eventualmente ella se va a vivir con él y tienen un hijo Sin embargo pues por muchísimas cosas que vivía ella tanto en su vida normal de bailarina y consumo Pues también tenía bastante violencia doméstica Que hacía que la relación no se llevara para nada bien Incluso muchos vecinos de ellos hablaban y decían que lograban escuchar como la golpeaba O como se trataban, que era bastante violento la relación Y eventualmente esto llevó a que esa relación se acabara Pero ella sigue en esta vida digamos que se despega un poco de su hija bastante Ya no está con ella y se despega bastante pues de su ex marido Y continúa con su vida de bailarina en estos clubes nocturnos Y es ahí donde conoce a un hombre llamado Shaman Lok Un hombre de 34 años que pues también era un consumidor Y aparte era miembro de esta triada, de este grupo criminal Que pues se decía que comité actos bastante terribles Tanto delictivos como asesinatos Bueno entre muchas otras cosas más Como imagínense esas organizaciones siniestras Que uno escucha de estos países Así, él pertenecía a esta Pero pues poco a poco se fueron conectando cada vez más Él frecuentaba mucho los trabajos de esta mujer Y finalmente como que se veían muy constantemente Como que crearon una muy buena relación juntos Ellos siguieron manteniendo estos encuentros íntimos de manera constante Pero no fue hasta un día en que ella decidió Por ese afán de no tener dinero Y como esa situación tan complicada que estaba viviendo Decidió robar su billetera Ella le saca de allí 4 mil dólares No sé exactamente cuánto es esto en la moneda de China Pero le saca esa cantidad de dinero Y eventualmente pasaron pocos días En que este hombre se dio cuenta de lo que ella había hecho Y fue obligada a pagarle y devolver esta suma de dinero Sin embargo como saben era un hombre ya criminal Que venía como de estas organizaciones tan terribles y delictivas Que no tuvo miedo de de alguna forma secuestrarla Y comenzarla a obligar a pagar esto Digamos que su idea principal era que ella siguiera prestando servicios sexuales Pero desde el apartamento que él tenía para ella Y así lograr obtener esta plata Sin embargo él no solo le puso a pagar los 4 mil Sino que le dijo que tenía que darle 10 mil Por todos los intereses Y bueno todo lo que había implicado el robo Obviamente ellos veían Tanto él como las otras personas que le ayudaban Que iba a ser muy demorado el proceso De que ella le devolviera el dinero Y que no tendría pues los fondos necesarios para hacerlo tampoco Así que comenzaron a torturarla Y hacer cosas muy duras contra ella Mientras estaba en cautiverio Hay muchas cosas que no les voy a poder contar Que ocurrieron con ella Pues por temas de YouTube Pero en sí constantemente la mantenían bajo sustancias Como una que llamaban hielo Que era con cierto componente de metanfetaminas Entre otras cosas Que la mantenía como en ese estado de somnolencia Y como viaje constante Y mientras estaba entre los efectos de esta sustancia Le exigían muchas cosas Entre eso por ejemplo la golpeaban La azotaban una y otra vez Y la obligaban a sonreír Mientras esto pasaba O si no la golpeaban cada vez más fuerte A veces le derramaban aceite hirviendo en los pies También la golpeaban con un palo Incluso hasta destrozar sus costillas La orinaban muchas veces en la cara En la boca Bueno ya se imaginarán En alguna ocasión Llenaron una caja de excremento Y obligaron a que se lo comiera todo Cuando no tenían televisión O no había nada que ver en el televisor Tomaban unos cables de internet Y la colgaban al techo Donde comenzaban a golpearla también Y en ocasiones a abusarla Y pues cuando terminaba esa tortura La dejaban ahí colgando Mientras ellos jugaban videojuegos Y pues ya se imaginan Todo lo que le hicieron a esta chica Esto lo hacía él Junto a otro amigo de él De 32 años Que hacía parte también de este clan Llamado Leungshin Shu Y pues ambos disfrutaban esto bastante Y había una tercera persona Que presenciaba y participaba De estos hechos También que obviamente es algo Muy sorprendente Ella era Shanman Loc Por diferentes razones Terminó en un mundo Muy parecido a este Pero venía de un pasado Que no era como el de fun Sino era un poco más privilegiado Realmente ella había nacido En los suburbios Tenía una muy buena familia Vivían en una buena casa Pero llegó un momento En el que se cansó De que sus papás le peleaban La regañaban Su hermano muchas veces también Así que ella decidió Escapar de su casa Pero qué pasa Ella termina Llegando a este mundo de la calle Y encontrándose con estas personas también Eventualmente ella se convierte En la novia de Shang Que era esta persona Que comenzó a torturar a Fan Pero lo más sorprendente De todos es que Shanman tan solo tenía 14 años En ese momento Ella presenció Muchas de estas torturas Como les digo Participó también De muchas otras Y a mediados de abril Del 99 Varias semanas Desde que comenzaron Estas terribles torturas Que obviamente No les he contado muchas Porque de verdad No puedo Pero son muy muy trágicas Igual lo pueden buscar Ya si quieren detalles Ojalá no lo hagan Pero pues Pueden escribir Como buscar más detalles De lo que pasaba Shang Fan se despierta Y encuentra en el baño A Fan Completamente sin vida Tenía la cara hinchada Tenía las encías sangrando Su cuerpo estaba cubierto De ampollas De heridas E incluso Estas heridas Tenían infección Y pues ella dijo Bueno ¿Qué hacemos? Pero ustedes Le preguntan eso A alguien Que ya es parte De organizaciones criminales Hace mucho Y ellos pues La solución más fácil Deshacerse del cuerpo De la forma más sencilla Ya se imaginarán ¿Qué hicieron? La pusieron en una tina Y ya en su imaginación Se imaginarán ¿Qué pudo hacer una persona Que ya tiene de por sí Una mente macabra? Pues imagínense Cómo lograron Hacer que ella Se viera lo más pequeña posible Y poder Deshacerse más fácil de ella Pero Leng Xing Xiu Que fue el otro chico Que ayudaba en esto Decidió Que él quería quedarse Con la cabeza De la chica Y en ese entonces Lo que hizo Fue con sus conocimientos Que tenía como Para deshacerse de cuerpos Mezclando agua Y bueno Otros materiales químicos Hervirla Para poder desprender Toda la piel Y guardar tan solo El cráneo ¿Qué hizo después De que pues Logró esto? Básicamente Tomó el cráneo Y lo metió En una muñeca Que ellos tenían De Hello Kitty La muñeca Le quitó la cabeza Metió el cráneo Dentro de la cabeza De Hello Kitty Y la volvió A coser Incluso cuando Él estaba todavía Ir viendo la cabeza Pues le dijo A la niña Como mira No pasa nada Es como ver televisión Y ella pues Básicamente la miró Y pues dijo Si era como ver televisión Al final También pues Las otras partes Del cuerpo Llegaron a tal estado Que finalmente Las desecharon Por un lado Del edificio Y los perros callejeros Se las terminaron Comiendo Sin rastro Alguno Ellos cometieron Este crimen Y era como si Nada hubiera pasado Pero obviamente Esta historia llegó De alguna forma Tuvo que haber pasado Algo para que Llegaran nuestros oídos El día de hoy Bueno Fan Man Falleció En estas horribles Circunstancias Pero si lo pensamos De alguna forma Ella no quería Que esto quedara impune Donde fuera Que estuviera Sin embargo Shaman Loc La niña de 14 años Que los acompañó En todo este proceso Fue la que comenzó A ser torturada También No por ellos Esta vez Porque ellos se incorporaron A sus labores Normales Sino Por la misma Fan Man Yi Que había fallecido Shaman comienza a tener Una serie Impresionante De pesadillas De verdad Se sentía muy mal Comenzaba a ver a Fan En todos lados La perseguía En sus sueños Veía también la muñeca Y le generaba Mucha perturbación Básicamente No soportó El remordimiento De ser acechada Noche a noche Por lo que parece ser El espíritu De Fan Man Que no había descansado Es así Como esta chica Se dirige una mañana A la estación De policía De Simchatsui Y donde confiesa Absolutamente todo Obviamente Al principio Los policías Quedan completamente Atónitos Dicen ¿Será que sí es cierto? No entiendo Una niña contándonos esto Pero pues obviamente Decidieron hacer La respectiva revisión Y es allí Donde llegan al apartamento Y encuentran evidencia De absolutamente Todo lo que La niña Había contado A pesar de toda La escena Pues ya había estado Limpiada De todo lo que ellos Habían hecho Antes Y solo lograron Encontrar el cráneo Que ya les había comentado Antes dentro de la muñeca Encontraron un diente Y algunos Restos De la Pues de órganos De ella Los tres acusados Fueron Arrestados Inmediatamente Y Shan Recibió Una inmunidad Procesal Pues por haber Confesado Y dar detalles Del crimen Los hombres Negaron haber Matado A la chica Pero durante Seis semanas Se hizo juicio Y finalmente Ellos logran Admitir Lo que Realizar Ya después Lo que pasó Es que se empezaron A echar la culpa El uno Del otro Decir que hacía Uno Que hacía Otro Y en algún momento Incluso Intentaron Convencer Al jurado De que la chica Había muerto Era por una Sobredosis De drogas Y no por Todas las torturas Que le habían Dado Sin embargo Su esposo Anterior Bueno su ex esposo Habló en esa Audiencia Y dijo que ya Su esposa Estaba completamente Limpia Su ex esposa Estaba completamente Limpia Pues ella había Dejado las drogas Años atrás Cuando había Descubierto Que estaba Embarazada De él Todos Fueron Condenados Finalmente A cadena Perpetua E incluso El juez Cuando dictó Esta sentencia Dijo Nunca en Hong Kong En años recientes Un tribunal Ha presenciado Tal grado De crueldad Depravación Insensibilidad Brutalidad Violencia Y perversidad Fueron Condenados Finalmente Por homicidio Y allanamiento De morada Sin embargo Este caso Tiene una Particularidad Bastante interesante Y es el aspecto Sobrenatural O paranormal Que lo rodea No solo La tortura A la que fue Sometida La chica Que confesó Los crímenes En sueños Entre otras cosas Por parte De la víctima Sino que Varias personas Que rondaron El caso Y también El edificio Comenzaron a Testiguar Cosas particulares Que le pasaban Por ejemplo La inspectora De policía Feng Shoyan Dijo que había Un olor Muy putrefacto Donde había Ocurrido El incidente Pero lo extraño Ya es que Aún estando limpio Y pues obviamente Hay olor a mortesina Por todo lo que pasó Pero después Cuando lo limpiaban Y hacían varias cosas Seguía habiendo Ese olor Penetrable Por todas partes Dicen que en el año 2000 Quemaron como Algunos ahumerios Y cosas para limpiar Y lograr que el alma Trascendiera También dicen que Las pruebas que llevó El forense Respecto al caldero Donde pues Hribieron la cabeza Entre otras cosas Cuando fue ese día Especialmente De las audiencias El lugar El recinto entero Donde fueron Olía también Horrible O sea putrefacción Como que no se lograba Hire ese olor Pero no sabían De dónde surgía También en partes De esos juicios Cuando por ejemplo Se hablaban cosas Que no eran Del caso Que no les prestaban Tanta atención Dicen que las luces Comenzaban a parpadear O brillar muchísimo Uno de los acusados Que fue el que Hribió la cabeza En la olla Muchas veces decía Que pues Donde estaba preso O recluso Cuando veía pasar A las guardias De seguridad Todas ellas Tenían la cara De fan Como que Él las veía Y tenían la cara De la chica Que él había asesinado También otras personas Que alquilaron Un piso en el edificio Sin saber que Ahí habían ocurrido Esas cosas Decían que Escuchaban en las noches Gritos Como de mujeres De ese lado De ese apartamento Se oían A personas llorar Entre otros Sonidos inusuales Que ellas no entendían De dónde venían También cuando estaban En la investigación Algunos policías Veían figuras O siluetas femeninas En las escaleras O lugares cercanos Al apartamento Y también Abajo de ese edificio Había antes Una peluquería Y en una ocasión Ellos salieron Y encontraron Muchas muñecas De Hello Kitty En la parte de afuera Dicen que Cuando fueron a revisar Las cámaras Para ver quién Las había dejado Vieron que Cuando cerraron La puerta Había una silueta Pues parecía La silueta De una mujer Detrás de ellas En sí por esto Sin muchos otros Sucesos paranormales Que obviamente Yo siento que son normales De un alma en pena En una oscuridad Muy profunda Y queriendo como No solo justicia Sino atormentar Como las cosas Que ella vivió El edificio fue demolido Porque finalmente Nadie quería rentar El apartamento Y mucho menos Los que estaban alrededor Y los negocios De abajo También pues No eran ya visitados Porque digamos Que se expandió El rumor Dicen que lo compró Un inversor Que construyó Un edificio De 20 pisos Igual yo no viviría Ahí nunca Porque siento Que esa energía Igual queda ahí Y horrible No sé Horrible De esto han sacado Varias películas Allá en China Películas japonesas Inspiradas también En esta historia E incluso Un episodio De la serie De Bones Pero bueno chicos Hasta aquí este caso Se los quería contar Me lo pidieron mucho También se me hizo Pues bastante perturbador Cuando lo investigué Pero pues bueno Aquí está Así que Espero les haya gustado Si fue así No olviden dejarme Me gusta Los deditos arriba Comentenme también Sugieran mi caso No olviden seguirme En todas mis redes sociales Saben que tengo Millones de redes Síganme en Twitch Donde nos vemos Más continuamente Y también aquí les dejo Sugerencias de videos Que pueden ver en mi canal Muchas gracias por verme No olviden seguir sus sueños Y nos vemos en el próximo Bye Bye